Por allá Estrada, la envía y toca, ahora es Sánchez en esa aparición, primero estaba el toque Robinson a Ponsa, a Ponsa que se suma, intentará impactar con pierna derecha, Ponsa, ¡qué golazo! ¡Gol! Golazo de Atlético Junior, pero quien más sino el flamante debut para Robinson a Ponsa, en el minuto 31 de esta la etapa inicial, gana Atlético Junior como visitante 0x1 frente al Carabobo de Venezuela, a Ponsa el protagonista de los golazos en Fox Sports. Sí, gol no, golazo, para escribirlo en letra mayúsculas, efectividad al 100% para el Junior de Barranquilla, primera llegada, primer gol y no cualquiera, un verdadero golazo, encontró el espacio, salió el marcador Rivero que no tuvo como contenerlo y después sacó un zapatazo, 30 goles en 38 partidos en 2016 y abre el 17 con esa gran efectividad y con una majestuosa pegada de media distancia.